La bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando activa una lucha victoriosa La cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día En la batalla temoró triunfar Y llena de orgullo y bizarría Pasando del sol se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Pospentando su vida y majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 Libertad